Hola mis amigos de YouTube, aquí hoy quiero hacerles una presentación de esta suculenta que le dicen el palito chino. Miren que grande se ha puesto esta mata. Es muy linda, también yo la considero como la mata de la suerte. También le voy a hacer otra demostración con otra que tengo al lado, para que vean. Es una mata bien fácil de cuidar, no necesita fertilizante ni nada, y muy poca agua. Aquí está la otra mata que le dije, que es la misma de aquella. Se puede reproducir bien fácil por esqueje. Miren, ella crece bien rápido, no necesita mucho cuidado. Si usted ve que los palitos se le están cayendo, es porque entonces necesita un poquito de agua. Que es lo que yo hago, le echo un poquito de agua y ya, y está bien. Y como aquí estamos en invierno ahora, que hace frío, lo que le pongo alante son, a veces los cojines estos, le pongo un cojín aquí para el viento y el frío. Miren esto que belleza, se me partió de la mata madre y yo dije, déjeme ponerlo en agua a ver que pasa. Miren como ustedes ven ya las raíces. Ya esta es una planta lista para sembrarla. Yo usaría el sustrato que es para cactus, que se puede comprar en Lowe's, Home Depot, Walmart. Y miren esta otra, ya que grande va también. Aquí arriba se dobló un poco porque estaba en contra de la pared. Ella estaba buscando la luz del sol. Siempre pónganla en un lugar bien brillante, que le dé bastante, no directamente los rayos del sol, sino la luz del sol. Miren que linda va. Entonces yo les voy a enseñar, también tengo aquí para demostrarles otros cactus. Aquí también tengo la mata llamada, la mata de la suerte, que es la mata de jade. Ustedes verán, miren el tronco que tiene, que grande está. Esta mata es bien fácil de reproducir por esquejes, porque ustedes ven aquí donde está este esqueje, aquí este gajito, ya tiene raíces. Esto nada más que usted vendría, lo cortaría por aquí y lo pondría en la tierra y ya usted obtendría otra mata de jade. O también por hojas, esta hojita yo cojo y la entierro aquí en la tierra y miren, miren, miren usted verán, miren que cosa más linda. Eso fue de una hoja, ya la hojita se le cayó. Esta otra que yo tengo aquí de jade, miren que linda va, esta yo la hice por esqueje de la mata madre. Yo le fui sacando esos esquejes y lo puse en la tierra y miren que linda va. Cuando usted quiera echarle fertilizante, usted me le va a echar un fertilizante que es para las suculentas, ok, para cactus. Eso es lo que yo le pongo de fertilizante. Miren aquí este, que belleza, este a mí me encanta porque este le llaman en inglés el fish bone cactus o le dicen también el zig zag porque es como si fuera un tejido. ¿Ve qué cosa más linda? Este cactus a mí se me le partió de aquí un pedazo de esto y en poco tiempo, yo diría casi como en dos semanas, yo lo enterré. Aquí en la tierra estos dos pedazos se partieron de la mata madre y miren que cosa bella, ya como tengo dos matas más adicionales. O sea, usted no tiene que ponerlo en agua ni nada, nada más que lo entierra en la misma tierra y ahí usted va a sacar más matas. Y usted verá aquí, aquí se le partió este gajo y miren como le salió este otro gajo nuevo. Este gajo se partió, miren como salió, como salió todo nuevo. Qué cosa bella, mira, lo pueden ver ahí, todo. Es una mata muy linda. Ah, y echa unas flores tan lindas como el cacto de Navidad. Y yo creo que hasta este aquí, que ustedes ven que tienen como estas raíces aquí. Si usted corta aquí también y entierra esta raíz y un pedazo de esto en la tierra, ya usted puede tener otra mata más ahí. Miren aquí como tiene ya las raíces también, ¿ves? Estas son partes que se cortan y ya ahí tiene una mata nueva. Es un cacto bien lindo, también con el fertilizante de cacto, usted le puede poner para que se ponga lindo. Mira, mira este qué lindo, el hijo este qué lindo salió. Mira la raíz que tiene tan bella. Ya dice ahí, tengo dos matas. Miren esta mata, esta mata es una belleza. Dice que está considerada ser una suculenta también. Esta mata la amiga mía me la regaló. Es bien fácil de reproducir por esquejes. Estos se repartieron. Miren. Y yo cogí y lo enterré ahí mismo en la tierra. Miren qué fácil se reproduce. Porque esta mata, la belleza de esta mata es, las hojas de ella son verde y blanca alrededor. Y miren ustedes qué cosa más bella. Cómo esta mata va cambiando el color. En unas ocasiones está toda, toda verdecita y blanca. Y en otras ocasiones, miren cómo ellas le cambian todas las hojas. Y es una planta que crece bien, bien rápido. Bien rápido. Este es otro cacto más. Yo tenía una mata bien grande, bien linda. Pero tienen que tener cuidado porque usted tiene espina aquí y aquí. Mucha gente lo que hacen es que le ponen un cascarón de huevo aquí arriba. Ella echa una espiga en el medio y produce unas flores blancas que son preciosas. Pero crecen increíblemente. Entonces yo, como la otra se murió, pude salvar estos hijitos. Porque aquí nosotros tenemos heladas. Y hay que entrar las matas. Las plantas para adentro porque si no el sol te las mata. Mira este otro cacto. Era bien pequeñito cuando lo compré. Esta nada más que lo que tiene como seis meses. Y miren qué lindo va. Ya como él lleva muchos, muchos hijitos. Es precioso. Esta es otra mata de cactus que a mí me encanta. Miren ustedes la longitud de las hojas. Cada hoja de esta aquí uno la puede cortar. La deja que se cicatrice por dos días. Y después coge y la pone en la tierra. Y ya puede sacar una mata. Miren aquí esta. Qué saludable va. Esta mata es hecha una flor que es maravillosa. Ella nada más que florece en la noche. Le llaman la dama de la noche. Dicen que es una de las flores más bellas que hay. Miren aquí. Se le partió un gajo. Y yo cogí. Lo enterré aquí. Y miren qué bello. Y qué saludable va creciendo ese hijo de ahí de la planta. Yo quiero hacer ahora. En otro video. Yo se las voy a enseñar. La voy a sacar de aquí. La voy a trasplantar. Para una vasija. Como ustedes pueden ver que los gajos son tan y tan. Las ramas tan largas. Ponerla en una vasija para que ella cuelgue para abajo. Y así pueda tener mejor su floración. Es una mata. Bella, 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 bella. Que todo el mundo que le gusten las plantas. Digo, si es de su preferencia. Debe de tenerla. En estas plantas yo diría. Que usted. A todas le pueden poner. Miren el fertilizante que viene para las suculentas. Y ellas responden muy lindo con sus hojas verdes. Que son preciosas todas. Al fertilizante. Espero. Que este video haya sido de su agrado. No olviden suscribirse a mi canal. Y darme el like. Cualquier pregunta que tengan. Me la pueden dejar. Y yo. Le contestaré. Tan pronto como se me sea posible. Los quiero. Mis amiguitos. Los quiero mucho. Cuídense. Y será hasta el próximo video.